El río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón Muy bien, señores y señores, estamos de vuelta por las pantallas de TV Más haciendo el festival de Peñaflor, mi querida Raquel Qué gran noche, ¿o no? Pero estupendo, ¿cómo está ese ánimo? Queremos escucharlo Fantástico Eso ¿Cuántas mujeres tenemos? ¿Cuántos hombres? Muy pocos ¿Y mujeres solteras? Ah, tú estás casado, José, tranquilo Sí, lo que pasa es que me van a ganar de hacer deporte Te van a mandar al dormitorio alojado como siempre lo hacen Es verdad Chiquillos queridos, les tenemos una sorpresa espectacular Quiero simplemente, Raquel, preguntarte A ver ¿En qué andabas tú por ahí por el año 1987? Yo estaba en octavo básico ¡Za! En octavo básico, ¿ustedes no me creen? Sí, pues Bueno, yo tenía un año y medio, todavía no dejaba Claro, sí No, no, año 87 me acuerdo perfecto ¿Qué gran época era? Pero muy buena época, yo estaba en séptimo básico Y me acuerdo perfecto yendo al Festival de Viña Ya Viendo a Soda Estéreo Me acuerdo de haber visto a G&T A tantas bandas argentinas que llegaban a nuestro Virus también Virus, espectacular Que llegaban a nuestro país Era la época, diría yo, dorada del rock latino en Chile, sobre todo Bueno, nosotros acá tenemos al mejor exponente del rock argentino, pues Exactamente, con más de 40 años de trayectoria, señoras y señores Canciones como ¡Llámame! ¡Cuando seas grande! ¡Obsesión! ¡Mi sombra en la pared, por ejemplo! ¡Es tan fácil romper un corazón! ¡Verdad, verdad! Bueno, sin más palabras, vamos a dejar en el escenario el trapiste a... ¡Niguel Mateos! ¡Verdad, verdad! 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 ¡Verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad! 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 Como mi sombra, baila como mi sombra la pared Como mi sombra, mi sombra, sombra la pared Solo como mi sombra, solo como mi sombra Como mi sombra la pared Como mi sombra, baila como mi sombra, mi sombra la pared Hey, hey yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Oh yeah, sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Esta es una noche de rock and rock, rock en Castejano, rock nuestro, rock de América del Sur, esta noche muerden de todos. Desnúdame, lenta, lenta, lentamente, desnúdame y cuenta, cuenta, cuéntame qué es lo que ves en mi interior. Ya, ya volvamos a morales, en las paredes de los edificios, canto rastros, la luz, la luz, la luz. Rostos mojados, rostos mojados, rostos justo al fino y acelerando. Desnúdame, lenta, lenta, lentamente, desnúdame. Rostos mojados, rostos mojados, rostos mojados, rostos mojados. Fue por las calles dibujando ranas En las paredes de los edificios De tanto rastro en vano Es como una terrible sensación Está brotando en un plano azul Detrás del bote vuelve a la orilla Si nosotros Los dos indiados Los dos mojados Quisto, quisto al filo De hacer el amor Desnudame Lentamente Lentamente Desnudame Cuenta, cuenta Lentamente Desnudame Lentamente 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 Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuentame ¿Qué es lo que ves? Lentamente Señor Lentamente Testa ¿Qué es lo que? Lentamente Desnúdate, desnúdate ¡Muchísimas gracias, Obloma! ¡Gracias! Una canción que tiene que ver con nosotros, los latinoamericanos, tan lejos, tan lejos del primer mundo, una canción para que estemos más juntos de los que estamos, se llama Solos en América. Solos en América ¡Muchísimas gracias, Obloma! ¡Gracias! Solos en América ¡Muchísimas gracias, Obloma! ¡Muchísimas gracias, Obloma! ¡Gracias! Solos en América Solos en América Solos en América ¡Gracias! Solos en América 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 ¡Gracias!!! Solos en América Escuchan la acústica. 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 Chile Venía a flor Si doer almozar Gracias Oh Lola Ahí va Cien mil policía Cien mil policías de civil La buscan a Lola Por herir a su padre Y luego ir Lola No vuelvas a casa Oh Lola No vuelvas a casa Oh Salvajes travestis Salvajes travestis Del downtown Descubren a Lola Que ofrecen refugio Y protección Lola No vuelvas a casa Oh Lola Oh Pablo No vuelvas a casa Oh Lola Ya no la toques monstruo No vuelvas a casa Oh Lola No vuelvas a casa Por favor no vuelvas a casa Oh Lola No vuelvas a casa Oh Lola Por favor no vuelvas a casa Oh Lola La banda baja Suave 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 Lola tenía 15 años Esta canción la escribí hace 30 años atrás 15 años Girábamos por México Ciudad Juárez Rompe la fila 15 años Y si me entrega una carta Lola tenía 15 años Para 16 En la carta dice Que era abusada por su padrastro Por eso lo de Lola No vuelvas a casa Hace algún tiempo atrás Girando nuevamente por México Me la encuentro Hola Miguel ¿Cómo te va? Soy Lola Hermosa mujer de 20 años Con un hermoso chiquito Y habiendo hecho y rehecho su familia Es cierto que un salvaje travesti Le dio cobijo cuando se fue El padrastro se abusaba de ella Este es mi manifiesto Para cualquier tipo de abuso De género infantil Y de género de cualquier naturaleza Un adulto que se abusa De un menor o de una menor Es un hijo de puta Y merece pudrirse En la cárcel para siempre Dicho esto Quedó claro ¿no? Mis chicas de Peña Flor Mis chicas de Peña Flor Cantan conmigo Solo las chicas Ya, 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 ya Más o menos Una nueva oportunidad Maravilloso Los varones de Peña Flor A ver A ver ese Carmenier Puta madre Los varones Oh 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 A la mierda Oh 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 Ay mamita, ay mamita, ay mamita, mamá sí. Todos juntos. ¡Suscríbete al canal! Un padre violento no tiene perdón Un padre violento que golpea, que se abusa de un menor Ya sabes lo que pienso Gracias Peña Blu Un padre violento que golpea, que se abusa de un menor Un padre violento que golpea, que se abusa de un menor Un padre violento que golpea, que se abusa de un menor Un padre violento que golpea, que se abusa de un menor Ok Tengo un tiempo limitado para tocar por el show Este ritmo me encanta Es lo más parecido que tengo a Maluma, boludo Al ritmo me refiero Eso es Ariel Pozo en guitarra El escalón, el escalón Bueno, nada Ariel va a tocar un riff de una guitarra Me gustaría que cantemos, a ver si la pueden imitar No, vamos a ver Vamos a ver Tres, cuatro Nada más ¿Creen que la pueden cantar? Sí Ok Un, dos, tres, cuatro Otra vez Una vez más ¡Vamos con la banda! Ya no quiero perder más el tiempo Oh, mi nunca Si, pa' ensinera No preguntes qué es lo que me pasa No vas a entenderlo Solo deja esta televisión Y vamos a buscar Oh, llévame Llévame Lónde hay de la ciudad Oh, llévame Lónde hay de la ciudad Vacilando Por calles oscuras De peña a flor A algún lado Espero llegar Necesito mirar una cara Que no me dé sueño Cuando se abran Todas las jaulas Yo quiero estar Yo quiero estar Oh, llévame Llévame Lónde hay de la ciudad Oh, llévame Lónde hay de la ciudad Oh, oh Oh, oh De nuevo Estaba en el hotel esta tarde Y saben que soñé con ustedes Esas mismas caras, ¿eh? Allá al fondo también, ¿eh? ¿Dónde arde la ciudad? Voy a hacer unos pasos de baile Que le robé A Batman Y se llama el boludo ¿Qué? No sé, le gustaría verlo Si no, no lo hago Es un esfuerzo para mí ¿Qué es eso? ¡Denme ánimo! ¡Denme ánimo! ¡Denme ánimo! ¡Denme ánimo! Uno, dos, una sola mano, otra, una, otra Llévame, llévame, un galo de la ciudad 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 Es tan fácil Uh, nena, es tan fácil Llévame, un galo de la ciudad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si me llamas y te bancas Podría decirte tantas cosas Yo quemo No jugaría, ya, 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 con situaciones tan peligrosas Llévame, un galo de la ciudad Oh, 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 oh Está fácil romper un corazón Está fácil romper un corazón Que todo el amor se deja atrapa Por un corazón Por un corazón que no sabe amar Puedo gritar, puedo gritar Porque tengo el alma dispuesta A un perdidor Con un disparo en la oscuridad Sigo adelante buscando respuesta Nena, vas a ver si no Contrastando Y empujamos el mundo Para verlo Rodar, rodar Con un chico Sigo mal y a un galón Crete, no sé Nos vamos a ver Ya dijo Oh, 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 oh Es tan fácil romper un corazón Tan fácil romper un corazón Te alejarás Y luego volverás Oh, 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 oh Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Que todo el amor Se deja atrapar Por un corazón Que no sabe amar Pobre corazón Si no sabe amar Si no sabe amar Mi pobre corazón No me lastimes Porque conmigo Habiendo tantos corazones heridos Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Te alejarás Y luego volverás Oh, 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 oh ¡Vamos todos juntos! Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Que todo el amor Se deja atrapar Por un corazón Que no sabe amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias, Peña Flor! ¡Gracias, Chile! Ha sido una noche maravillosa Es tan fácil romper un corazón 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 Muchísimas gracias No me traten tan bien que voy a volver Gracias Saben Saben lo que son ustedes Ustedes son mi obsesión Por eso Arriba Obsesión Todo el mundo baila Vamos La mochila es conmigo Arriba Obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo Tan solo dime que me ha Dejarte aúlame a la luna Entiendes mucho más que yo A este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón Sácame de este lugar Y llévame muy lejos Rode A ver los espejos Quiero ver solo tu reflejo Chile Obsesión Obsesión La burla del destino Es en mi camino Es en mi camino Obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo Que tu rabioso corazón Me muestre todos los secretos Y que tu efecto dominó Derribe Todos mis miedos Es imposible Mi amor Tanta pena El olor No sé Que ha sido impuesta Por Dios O por quien sea Arriba Hay que darle pelea Obsesión Siempre hay que dar pelea Obsesión Una burla del destino Me puse en mi camino Obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo Eres mi obsesión Venga Venga Todo el mundo va a saltar Con los más jóvenes Que son esos dos Vamos arriba Aeróbico Es imposible mi amor Tanta pena El olor No sé Que ha sido impuesta Por Dios Por quien sea Fuerte Hay que darle pelea Obsesión Obsesión Eso es Obsesión Una burla del destino De mi camino Obsesión Obsesión Cuando no están conmigo Ustedes Son mi obsesión Gracias Obsesión Una burla del destino Soy mi camino Obsesión Obsesión Gracias Que maravillosa noche Así es Miguel Una maravillosa noche Reviviendo la década De los ochenta Muchísimas gracias Con uno de los grandes Exponentes del rock argentino Miguel Mateos Gracias Gracias Chile Gracias Peña Flor Gracias chicos Chicas ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Una más ¿Qué quieren? Otra ¿Quieren más? ¡Vamos! Ok Una que sepamos todos ¿Ok? Es un mate Boludo Si es un mate Muy bueno Ok Vamos a contar hasta cuatro Como se cuenta en rock and roll No se pueden equivocar Si se equivocan Me arruinan el show Boludos y boludas Ok De acuerdo Sería Un Dos Un Dos Dos Tres Cuá Cuá Sin el tró Ok Cuá Tipo pato Un Dos Un Dos Tres Cuá Para que las guitarras Se entrenen en el riff De la canción De acuerdo No me hagan quedar mal De acuerdo Que yo ande hablando Mal de ustedes después ¿No? Vamos ahí Un Dos Un Dos Tres Cuá Lo vamos a cantar todos Tres 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 Cuá ¿No? Tres ¿No? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien aprende mucho Amigo Estoy Así condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo fui enseñado Generaciones tras generaciones marchan a venado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá ¡Arriba! Y ese tay, así, 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 así Cuando alguien apieche en el sol Cuatro para que la banda entre Lo hicieron muy bien antes eh No vuelven, no se equivoquen eh Un, yo Un, dos, tres, cuatro Muy bien Un, dos, tres Muy bien Un, dos Perhaps que Ça va a ser Chile Un, dos 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 Ne, 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 ¿qué vas a ser cuando hay que amarte? Ne, 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 ¿qué vas a ser cuando seas grande? Gracias. Arriba. Cuando sea, cuando sea grande, cuando sea, cuando sea grande. Señoras y señores, más de 10.000 personas esta noche disfrutando la música de uno de los grandes exponentes del rock argentino, el gran Miguel Mateos. Cuando sea mamá, o cuando sea papá, cuando sea ella. ¡Bien! 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 Ramo Miguel, gracias, Chile te agradece, Peñaflor te agradece con este aplauso y esta obación del público esta noche, Raquel. Así es, José. Saludamos a nuestros oficiadores y volvemos enseguida al escenario del Festival de Piña Flor.